Música Buenas noches y bienvenidos a historias de terror Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer Que ya no hay nada nuevo que descubrir Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural Se dice que la ayahuasca es una medicina vegetal que se utiliza con frecuencia en los rituales y ceremonias de los pueblos amazónicos Por sus propiedades psicoactivas Aquel brebaje ha cobrado cierta popularidad entre los viajeros Que acuden a las comunidades de la selva para poderse sanar o para profundizar en el mundo de las energías y en el inconsciente Pero se dice que también el alcohol y algunas drogas te pueden llevar inconscientemente a un estado muy parecido Que yo en lo personal no lo recomiendo Pero todo esto no es relevante sin una historia Mi nombre es José Llamas y te presento Historias de borrachos La siguiente historia está basada en hechos reales Y nos la comparte Crónicas Paranormales Cuasteca Potosina Todo empezó cuando mi marido llegaba borracho a la casa Siempre ha sido tranquilo Pero una vez llegó ebrio y empezó a gritar Que veía un monstruo grande y delgado Con las alas con picos y sus ojos rojos Allá donde tenemos el baño Afuera de la casa No paraba de decir eso Siempre exactamente a las nueve de la noche Pero nosotros no le creíamos Hasta que todo comenzó Aquí en la casa Al principio Eran puros olores raros Olía como a drenaje Después Llegaba el olor como a flores perfumadas Como si fuera un galán Sin embargo Una noche cuando estábamos durmiendo Mi marido me dijo Que oráramos Que tenía mucho miedo Porque no dejaba de ver cosas Hasta que dejó de tomar Y lloraba por las madrugadas Pasó el tiempo Y tuvimos nuestro primer hijo Parecía que mi esposo Se había olvidado de eso que veía Y se dedicó a trabajar En una oportunidad Se fue a Monterrey Y pasaron los años Ya casi nadie se acordaba de eso Mi hijo Ya tenía seis años de edad Cuando de repente llegó del preescolar Y no paraba de llorar Y apuntaba hacia el baño Y decía ¡Monsto! ¡Monsto! Que significaba Que había un monstruo Y se tapaba los ojos Así estuvo Díaz Hasta que se llegó el día viernes Y yo me puse a lavar la ropa Se veía que quería llover Y por eso yo quería apurarme Eran las seis de la tarde Cuando estaba atendiendo Ahí justo en el patio No sé por qué volteé hacia el baño Y vi que estaba Obscuro Con la puerta abierta Y de ahí Justo en ese momento Empezaron a brillar Dos ojos rojos y enormes Y corrí para la casa Gritarle a mi mamá Ella también Alcanzó a ver esos ojos Pero todo empeoró Cuando decidimos Tumbar ese baño En esos días Mi hijo jugaba En el patio Y corría para poder entrar Y decía que el monstruo Que el monstruo Le había pegado Cuando levantábamos la playera Le encontrábamos Marcas Ese día Tenía tres dedos delgados Marcados en la espalda Así que lo llevamos al médico Y nos dijo Que eran golpes de alguien Y de ahí No lo sacamos Se portó muy prepotente el doctor Una vez en la madrugada Quería ir al baño Y como ya estaba construido El de adentro Fui Como no teníamos ventanas todavía Yo me asomé para ver hacia el patio Y ahí estaba esa sombra Como danzando en medio Estaba tal y cual Mi marido Me había dicho En ese momento Le hablé a mi madre Y empezamos a echar agua bendita Escuchábamos risas Y la pestilencia Se sentía muy fuerte Oramos con el credo El padre nuestro Y entonces mi madre Cayó de espaldas en el suelo Escuchaba arañazos en la puerta Y le hacía como animal Bufaba esa cosa Y mi mamá En ese momento Tenía los ojos en blanco Y gritaba Y aventaba Espuma y baba Por la boca En ese momento Corrí Y agarré mi crucifijo Al sentirlo Mi mamá Se retorcía mucho más Y empezó a maldecir Me agarró del cabello Y empezó a pegarme cachetadas Yo no sé cómo Pero pude zafarme de ella Y mi madre Enterraba sus uñas En el piso Incluso Se rompió unas Y le sangraban las manos Sus ojos Estaban muy negros Y empezó a pegarse en el suelo Y reventarse la cabeza En el piso Hasta sangrar En ese momento Gritó el nombre de mi hijo Y en cuatro Se fue rápido Hacia el cuarto Lo bueno es de que Nosotros tenemos Puertas de fierro Y no la pudo abrir Entró mi cuñado Y la agarró La amarramos en una silla Y yo no dejé de orar Hasta que mi cuñado Agarró agua bendita Y le echó el agua En la cabeza Y juro por Dios Que vimos Cómo le salía humo Y en ese momento Se durmió Al otro día Se despertó amarrada Y le hablamos Al pastor De la comunidad El cual nos ayudó A hacer oración Y nos dio Una reina valera Una biblia Y desde ese día Ya no vamos Para esa casa Mejor nos cambiamos Quien sabe Que es lo que había ahí Pero creo yo Que era el mismo demonio Y yo Que no le quería creer A mi marido Porque pensaba Que estaba borracho Esta historia La quise compartir Con ustedes Pero dicen Que los niños Y los borrachos Siempre dicen la verdad Muy buenos días Hoy Sé que es un día De descanso Pero les voy a contar Una historia Que me pasó Con unos amigos Por andar de borracho Esta historia Me pasó En el año 2017 Trabajé 10 años En un edificio Que está por Portales Sur Y Churubusco Ahí mi trabajo Era mantener limpio Todo el edificio Y el mantenimiento Vivía solo Enfrente de este Había otro edificio En el cual estaba Un amigo llamado Bernabé Y Víctor Su hermano Solíamos ir A los bares Que están por La calzada De Tlalpan Cada 8 días Y no salíamos De ahí Esa noche Cerraron el bar Como a las 3 de la mañana Y en lo que nos sacaron Se hicieron Las 3 y media Caminamos así Hasta donde vivíamos Nomás que quisimos Pasar al Oxxo Por más cervezas Nos paramos En una esquina De esa calle Donde está el Oxxo Para juntar el dinero La calle se llama Vistahermosa Teníamos que caminar Hasta eje 8 Y ahí estaba el Oxxo Para el otro lado Está Churubusco Vimos que venía Una persona Hacia nosotros Pero toda vestida De negro Pasó Justo delante De mí Pero el caminar Era de una mujer Más no se le veía Su cara Víctor Parece que olió Que era una mujer Y nos dice Hey Es una chica La voy a comprar Si Está bien Le dijimos que hiciera Lo que él quisiera Caminaron Algunos 20 metros Y se toparon Comenzaron a platicar Y nosotros los veíamos Justo en ese momento Estábamos contando El dinero Para comprar más cerveza De repente Vimos que Víctor Ya venía de regreso Pero venía muy extraño Cuando llegó con nosotros Se le veía pálido Así que le preguntamos Que qué es lo que había pasado Pero no nos contestó Como a la cuarta vez Nos empezó a decir Que la chica Le ofreció trabajo Que quería Que trabajara con ella Y él le preguntó Que qué haces Pues Yo estoy en una secta Y por cada cabeza humana Que me lleves Te voy a pagar Dos mil pesos Así que Él solamente se asustó Y decidió Caminar hacia nosotros Seguimos contando El dinero Para esas cervezas Porque ya estábamos ahí Y no le dimos Mucha importancia Compramos las cervezas Y nos salimos Del Oxxo Caminamos Hacia donde vivíamos Sobre vista hermosa Esa calle Es muy oscura Por tantos árboles Que hay Así que son Como cinco cuadras Para poder llegar Al edificio Íbamos caminando Y yo empecé Escuchar El llorido De una mujer Y les dije A mis compañeros Que si no La escuchaban Pero ellos Decían que no Y entre más Nos acercábamos Más se escuchaba De repente Alguien Se veía sentado En la banqueta Y fue mi amigo Víctor El que corrió Para ver Quién era Y era la misma Mujer que nos Habíamos encontrado Minutos antes Mi amigo Le preguntó Amiga Amiga ¿Qué te pasa? Pero no contestó Y como cuatro veces Le insistió Con la misma pregunta Justo estábamos Al lado de ella Todos Y la escuchábamos Llorar Y como a la quinta Vez volteó Con una voz Tabernosa Y dijo Nada Y en ese momento Levantó la cara Pero no tenía Era solamente Un fondo negro Y en ese momento Nos echamos a correr A la mitad del camino Yo llevaba las cervezas Y las solté Porque ella iba Corriendo detrás De nosotros Y me dio un grito Justo en el oído Para acabar pronto Era la llorona Nosotros nos metimos Al edificio corriendo Y yo subí Hasta el cuarto nivel En tres segundos Hasta la peda Se nos bajó De aquel susto Que nos llevamos Después de esa vez Se nos quitó La costumbre De andar de volcita Borrachos Y nocheros ¿Será que dicen Que la llorona Se les aparece A los hombres Que son nocheros Borrachos E infieles? No sé ustedes Qué piensen amigos ¿Será cierto Que nomás A los hombres Se les aparece? Y quiero aclarar Algo muy importante La llorona No dice Ay mis hijos Como dicen Algunas personas No es cierto Ese lamento Es muy tenebroso Y realmente Ni siquiera Ni siquiera Lo puedo describir Ni siquiera Me cruza La idea Por la mente De grabar O de sacar Evidencia Estas historias Las quise compartir Con ustedes Si les han gustado Déjenme su pulgar Arriba No olviden Dejar sus comentarios Y gracias Por ser parte De este canal No olviden